¿Es usted Andrés? Sí. ¿Tiene 24 años? Así es. Dígame, ¿bebe con frecuencia? Pues he tenido una vida muy difícil, doctor. Sí, sí, se nota. Andrés, Andrés. Tu jefita acaba de fallecer, Andrés. ¿Qué, bebe? ¿Qué estás diciendo? Tu jefita acaba de fallecer. ¿Qué estás diciendo, bebe? ¿Qué pasa? Desde ese día, las cosas solo empeoraron. Aunque me prometí cambiar para cuando ella me estuviera viendo desde el cielo, se enorgulleciera de mí. Lo yo en el que caía solo se iba haciendo más y más hondo. Me da gusto que ya no estés tomando, muchacho. Tú estabas haciendo mucho daño. Ya dejé esas cosas que no dejan nada bueno. Hoy es un día muy especial volver a mi madre. Necesito contarle que por fin es que debe haber. Ya quiero llegar. Ya quiero estar ahí. No. 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 Gracias por ver el video.